... ... Se fue larga por mucho esa pelota Parece suelta de entrada Nadia Y lo está, ¿eh? Sí ¡Fuego! 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 Muy buena derecha cruzada de Nadia Podroska La de Cosín reacciona a Surenko Uno iguales Muy buen game de Nadia Podroska Ahí está, lo celebra, primer quiebre que consigue Después de varias oportunidades En este caso para recuperar uno de los dos Que sufrió en este set 3-1 ahora Primer quiebre sobre 8 intercambios Ahí está el puño, apretado Más jugando de derecha que de revés Dejándola recostada sobre ese lado de la cancha Ahí está Es el golpe por donde puede entrar Vuelve a estar más parejo el asunto Con ventaja para Surenko Va a tener el saque 3-2 Cuando vuelvan a jugar Y otra derecha que se le va a Surenko Están iguales otra vez ¡Vuelve a estar más parejo! ¡Vuelve a estar más parejo! ¡Vuelve a estar más parejo! y otra ventaja para Nadia Podroska y cuando lo hace juega más potente y otra vez sobre la derecha está la clave para Nadia Podroska en este partido aprovechando errores la ucraniana ahí está, lo cierra Podroska con un gran servicio va a sacar Surenko pero ahora 4-3 en el segundo set ahora sí, sin el sol en contra define bien Podroska gracias y sin el sol en contra ¡Gracias! y parte muy bien ¡Gracias! ¡Aoshu pants! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Adiós! ¡Gracias! 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 Pidió disculpas igual. ¡Gracias! 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 Y segundo saque. ¡Gracias! 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 Cero treinta, la fe. Cero quince. Cero treinta. 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 Se fue larga la pelota. Cero treinta. 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 Cero treinta.